Salmos 30 Cántico para la dedicación de la casa Salmo de David Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro, y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa del luto y me vestiste de fiesta. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Amén.